Hola monstruo, esto es un lsd, con esto te olvidas de todo lo que necesitas saber, probalo. Listo, olvídate, viaja. Y no, a mí sí me gustaría como confirmar una familia, como... Ey boludo, tranquilo, esto a mí ya me pasó. Lo que tienes que hacer ahora, estamos viajados. Relajarte, cerrar los ojos, pensar en tu novia, en tu familia, en algo lindo tuyo. Hacemos una cosa, tomá una seca y vas a ver cómo se te pasa todo. Tomá, tomá una seca. Ey, te vas a rir. Relájate, pensar en algo lindo, tranquilo. Es un mal viaje, nada más. La adrenalina es la única droga real que nos permite vivir la vida como es de verdad. Atravesar los límites de la realidad para realmente vivir el cosmos. El cosmos es lo que está detrás de cuando tú cierras los ojos. La adrenalina real es la vida que tú tienes dentro. Y eso es lo único que te da vértigo. Nada más te puede dar vértigo en esta vida. Solo la adrenalina. A través de lo que tú vives dentro de ti, cayendo y subiendo. Únicamente eso es lo real. Lo real es vivir y vibrar. No pensar, solo sentir. Eso es lo real. El skate de verdad es caer para poder subir hacia las estrellas del cielo. El cosmos. Vibrar con el cosmos. Porque el cosmos es el dios de verdad. Y nada más. El universo te cobra, güeyón. Es el único que te cobra una factura exacta. Si sos bueno o malo, te la cobra a vos. Te la cobra. A vos o a tu familia. Las cosas se dan, güeyón. Las cosas se dan. Ayunar, prensar y aguantar. Paciencia. Paciencia. Que la gente no está preparada para la paciencia. ¿Cómo tenés? Yo pediría una niña. No sé, tú te trajeras. Niña. Ambas. Ambas cosas serían. No sé. Please leave a message. Bien o no, men. Buenos días, güeyón. Ey, te quedaste dormido mucho rato, parce. Bueno, vamos a divertirnos hoy, marica. Relato. Ve, parce, no te había contado, pero hoy tienes la cita con mi jefe. Es a las 8 de la mañana. Son las 3. Tienes 5 horas, parce. Andate a tu casa, parce. Ey, parce. Olé. Olé. Despierte, güeyón. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, parce, vea. Es a las 8 de la mañana. Esa es la dirección que le dije la vez pasada. Mi jefe se llama Claudia, ya sabe, güeyón. Vaya, coma algo o duermante si quieres. Se baña, se perfuma. Se pone bien bonito. ¿Listo, parce? Hágale. Ya saben, no me puede quedar mal. No me puede quedar mal. No me puede quedar mal. No. 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 Gracias.